Y en otras noticias, la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional debe identificar a los 52 exdiputados responsables de la destitución de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el año 2004. A dichos congresistas se les aplicaría el principio de repetición para que asuman económicamente la indemnización que el Estado ecuatoriano pagó a estos jueces. Una de las principales tareas pendientes de los legisladores es el derecho al principio de la repetición que se aplicaría a 52 exdiputados que tendrían que pagar montos de hasta 400 mil dólares por destituir a la Corte Suprema en 2004. Hemos pedido a Secretaría que nos envíe la documentación respectiva para, en base a ella, saber quiénes fueron los diputados del viejo Congreso que tomaron las decisiones o las resoluciones de cesar en las funciones a los ministros de la Corte Suprema como a los jueces del Tribunal de Garantías. Esto tras el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó al Estado ecuatoriano pagar 15 millones de dólares. Tienen que cumplir pagando o devolviendo esos recursos al Estado ecuatoriano. Hasta el 24 de septiembre la Comisión de Justicia deberá identificar a los 52 excongresistas implicados y que asuman económicamente la indemnización que el Estado canceló a los exmagistrados destituidos durante el gobierno de Lucio Gutiérrez. Estos legisladores podrían decir, la Constitución del 98 no me hacía responsable por los votos y además no actué con culpa grave. Elio tiene que determinarse en un proceso judicial. Será la presidenta de la Asamblea la que presente la demanda en contra de los diputados o exdiputados que aparezcan con presunciones de responsabilidad. Silra Tras la Viña, Gama Noticias.